Suerte que eres tú la hayas nacido y que volvemos la vista libre Suerte que es haberte conocido y por temar tierras extrañas No puedes calar en los andes solo por ir a contar tus finales Por ti mi cerebro y sufrir todo, mis alegrías, mis males Lerodo de lo ves, lerodo de lo ves Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener los pies sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundes como montañas Suerte que eres de las piernas firmes para correr si me hace falta Y tus ojos que me dicen que no lloran cuando te vayas Lerodo de lo ves, lerodo de lo ves Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Con el gusto, mi vida, quiero vivir el supuesto